Hola, soy Fabiola González Monteverde y hoy te voy a contar cómo Manja School me ayudó a pasar de sentirme totalmente negada para la tecnología a gestionar con confianza todos los aspectos del marketing digital para mi emprendimiento. Desde niña me conté la historia de que yo no era buena con la tecnología. Me parecía algo extremadamente complejo para mí e incluso algo aburrido. Así crecí corriéndome de todo aquel dispositivo que necesitara un manual para su instalación. Cuando empecé mi vida profesional, mi percepción cambió. Una de mis primeras asignaciones fue la automatización de una serie de procesos. Bajo mi responsabilidad estaba el diseño de los procesos desde el punto de vista de negocios y trabajaba de la mano con un gran equipo técnico encargado del desarrollo. Este tipo de experiencias se repitieron múltiples veces a lo largo de los años, lo cual me hizo desarrollar un aprecio muy grande por el impacto de la tecnología en los negocios. Sin embargo, seguía pensando que lo digital no era algo que yo pudiera gestionar directamente. Cuando decidí emprender, sabía que necesitaba aplicar marketing digital. A la vez, sentía que necesitaba profundizar en algunos conceptos. Y más importante, tenía muy pocos recursos para la ejecución. Entonces me enfrenté a una disyuntiva. O bien, seguía contándome esa historia de que lo digital no era para mí y dejaba de implementar una serie de cosas que tenía en la cabeza. O dejaba atrás esa creencia, buscaba ayuda y aprendía. Y así fue como llegué a Maya. Escogí a Maya por la metodología tan diferente que planteaba. Una serie de rutas de aprendizaje para que yo pudiera desarrollar habilidades a mi propio ritmo. Así como el acceso a una comunidad de aprendizaje. La experiencia fue excelente. No solamente la calidad del contenido fue altísima, sino encontré muchísimo valor en pertenecer a esta comunidad. Y es que hay algo único en formar parte de una comunidad con personas que están pasando por lo mismo que tú. Personas que están aprendiendo como tú. Y hay algo muy especial en rodearte de personas que ven el aprendizaje como un medio o una oportunidad de desarrollo. Esto es totalmente motivador e inspirador. Y yo suelo decir que Maya me empoderó. Y realmente lo pienso. Porque en el camino me he visto desarrollando cosas que yo jamás pensé que lograría hacer. Como por ejemplo, desarrollar mi página web desde cero. Y aunque está totalmente lejos de ser perfecta, esto me llena de orgullo y me hace sentir que puedo seguir aprendiendo y avanzando. Yo creo que hoy todos estamos en la misma página en el sentido de que el desarrollo de habilidades digitales es clave. Así que si tú también estás pensando que lo digital no es para ti, te animo a retarte, a salir de tu zona de confort y darte la oportunidad de explorar y aprender. Y si lo que estás buscando es aprender de marketing digital, te recomiendo que chequees lo que Maya School tiene para ofrecer. Y tal vez así tú también puedes empezar a formar parte de esta gran comunidad.